Bien chicos, vamos a seguir No importa si estoy jugando a esta hora Me dejan ¡Oh! ¡Qué pelota tan grandísima! ¡Meter un gol! ¡Mamá! ¡Juan Badal! ¡Se fue Juan Badal! ¡Se fue Juan! ¡Te doy un saludo Juan desde el día que estoy haciendo! ¡Oh! ¿De dónde crees que vas? ¡Más! ¡Se unió al otro! ¡Hacé un gol! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Ay Dios! ¿Por qué está así? ¡Una nina! ¡Una nina! ¡Pero dale! ¡Ven! ¡Listo! ¡No meten gol! ¡Porque no saben jugar! ¡No saben jugar! ¡No saben jugar! ¡Vamos! 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 ¡Esto azul! ¿Viste? ¡Se unió al otro! ¡No sé cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Pero la reú! ¡Pero la reú! ¡Pero la reú! ¡Así! ¡Otra! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Tómala! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa niña! ¡Por hacerte tan... 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 concinada! ¡No! ¡Pero no se atajan la pelota! ¡Ven acá! ¡Tómala! ¡Mira qué pelotazo te digo! ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! ¿Así? ¿Querés? 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Bien, bien! ¡Bien tuyo! ¿Qué haces, cámara? ¡Es nuestro equipo! ¡Vamos! 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 ¡Tenés todos libres! ¡Dale! ¡Sig! 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 ¡No! ¡Ven acá! ¡Ay, que por favor, Isa! ¡Vamos, atajala! ¡Bien, bien! ¡Esa tiene que atajar! ¡Ya les digo la dice! ¡Vamos! ¡Hace gol! ¡Pero no! ¡Vená! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué gol! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Pero la reconchila! ¡Buah! ¡Buah! ¡Otra! ¡Esta! ¡Dios! ¡No tiene arreglado! ¡Vamos! 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 ¡Hay que hacerle esta! ¡Esta, esta nena! ¡Hay que decirle! ¡Tiene un bol! ¡Tiene un bol! ¡Dale, dale! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Andas, andas, Daria! ¡¿Qué haces esto?! ¡Ven acá! ¡Ven, ven! ¡Qué malo! ¡Pum! ¡Para! ¡Pero quita! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Se me acabó la misión! ¡Qué malo! ¡Ven, ven! ¡Toma! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Tenés todo libre! ¡Tenés todo libre! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Tenés uno ahí! ¡Bien! ¿Cómo se llama? ¡No sé cómo se llama! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pero dónde vas! ¡Es tu arco! ¡Es su arco! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Vamos, vamos! ¡Pero! ¡Este! ¡Me tiene hasta las... ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Patearla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, va! ¡Hacemos un gol! ¡Hacemos un gol! ¡Pero qué! ¡Vamos, sale un gol! ¡Otro gol! ¡Qué gol eso! ¡Hacemos un gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo hicimos! ¡Para que aprenda esta nina! ¡Para que aprenda esta nina! ¡Aprenda esta nina! ¡Esta! ¡Esta tiene que aprender esta nina! ¡Que no esto! ¡Mira, mira, mira, cómo va! ¡Ay, hacer un gol! ¡No! ¡No la comodo! ¡Con un libro en la cabeza! ¡Tiene! ¡No! ¡No! ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita! ¡Te matan! Ahí la tengo, ahí la tengo Pateámela, acá ¿Pero qué hace ese? ¿Me la querés patear para que la artigo a la patee? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Se la puse! ¡A esa niña se la puse! ¡Se la puse! ¡Oh! ¡Mirá qué helado! ¡Hermoso! ¡Qué delicia! ¡Mirá cómo era! ¡Mmm! ¡Mertísimo! ¡Más en un buen que los sábados! ¡Oh, ya está! ¡Mirá qué tal! ¡Toma la gol! ¡Hizo gol! ¡Hizo gol! ¡Hizo gol! ¡Hizo gol! ¡Pero qué gol hice! ¡La puse ahí arriba! ¡Pum! ¡Toma, le ganamos! ¡Vamos! ¡Toma la! ¡Este es un ganador! ¡Este es un tremendo ganador! ¡Mua! ¡Mejor vamos a jugar mañana! ¡Está riquísimo! ¡Vale! en 11 y 50 pruébenlo, vayan compren, hay mucho salado de fresa ahora voy a hacer el equipo rojo ha salido el equipo rojo ahora va ha salido el equipo rojo, vamos vamos, metétala, metétala ven acá ven acá para che para hacer el gol vamos vamos, metela un golazo ahora es para allá tengo vamos, metela soy el equipo rojo ahora sí vamos pero ¿dónde la tiraste? vamos a meter aquí ven acá estoy loquita perdón perdón ven acá toma vamos yo comiendo helado ahora seguimos bueno este es el final del video y les voy a mandar unos saludos que estuvieron ahí conmigo un saludo a Juan Manuel un saludo a Elena Torres por el premio que está pasando a la un saludo a SUS